¡Suscríbete al canal! El video del silencio que dejas cuando te vas Después de no sobrevivir a las mañanas de ese abril Nubladas como rotas Viajo bien adentro a la ciudad del desencuentro capital Del nuevo centro del vacío existencial ¿Cómo me desilusionas cuando amagas y tiro atrás? Si terminan las cosas Libertad Mi casa es un desastre Mi vida un poco más Corazón Qué caros son los precios del amor Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje Fue mirar el paisaje y seguir Fue mirar el paisaje y seguir Algo habré perdido que ando tan comprometido En buscar adentro tuyo algo que está dentro mío Y algo para poder tapar mi gran agujero existencial Mis ilusiones rotas Mis ilusiones rotas Libertad Mi casa es un desastre Mi vida un poco más Corazón Corazón Qué caros son los precios del amor Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje Pues mirar el paisaje Pues mirar el paisaje y seguir Es mirar el paisaje y seguir Vine hasta aquí Para poder abrazarte y sentir Que ya tu brazo se heredan a ir Hacia los míos lindos Mi niña está aquí Dejando atrás el sabor a ciudad Y la manura que intento cambiar No sea mi alimento, nena, no Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje Pues mirar el paisaje y seguir Pues mirar el paisaje y seguir Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje Pues mirar el paisaje y seguir Pues mirar el paisaje Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje Que ya tu brazo hay CC por Antarctica Films Argentina